Pueblo, Presidente de la Federación Iberoamericana de Defensores Actuales. Pablo, cuéntanos, descríbenos un poco lo que hemos visto en imágenes, pero háganos la descripción de qué fue lo que pasó ayer en el canódromo. Bueno, primero, buenos días y realmente no le digo nombre a cada uno porque son todos mis amigos que me escribimos hasta de madrugada. Así es. Gracias primero por la solidaridad. Indiscutiblemente, esto es un punto de avance para la sociedad dominicana, independientemente de la vejación y el maltrato. Y procedo a lo mismo. Nosotros llegamos como autoridad, todos identificados con chalecos y gorras. Hicimos la presentación de rigores y la garita de entrada. Nos dejaron entrar. Bajando ya la colina, quien va a llegar a la oficina donde está la coronel, al camarógrafo de CDN le obligan a tumbar la cámara. Y ahí Juan Reyes me bocea. Pablo, mira. Y ahí es que yo me volteo y digo, suéltelo. Por la autoridad que me confía de la TICOS y tonalidad de la Constitución, yo soy la autoridad aquí. Suéltelo. Entonces, ahí es que procedimos a seguir caminando. Ya le permitieron. Ahora, el punto donde se generó todo el conflicto fueron los agentes que bloquearon inmediatamente la puerta. Ahí empezaron el amontonamiento contra nosotros, innecesario. Y ahí fue que tumbaron a la periodista de Listín Diario. Le rompieron su celular. Entonces, la coronel salió, de verdad, con, óigame. Yo nunca había visto un escenario así, con un po de gol. Es un palo de acero. Nosotros sabemos. Don Julio y yo sabemos eso. Don Julio y mi hija, yo que prácticamente ya sabemos eso. Y ella es un caracol. Pero mire, Don Julio, ella abanicó tres veces. Yo he visto algunos peloteros en mi vida. O sea, ¿te tiró Pablo ella? Creo, creo que puede tener un swing a 100 millas. 98, 100. David Ortiz, yo voy a hablar con él para el tema. ¿Pero a quién le tiró Pablo? ¿Pero a quién le tiró? Ella le tiró al grupo de personas. Ella abanicaba así. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí quiero entrar en la parte también formal. Ahí es que justamente empieza el forcejeo de los agentes. Le dañan el trompón a Harold Modesto en la boca. El secretario general, que ustedes lo conocen. Harold lo mínimo que hizo fue el observatorio judicial de Funglone. De lo mínimo que ha hecho. Ha litigado la corte interamericana. De la corte interamericana ha litigado. O sea, una persona de fuste. Le dan un trompón en la boca. A Richard, el camarógrafo de nosotros, que tiene 6-5, le cayeron 6. A mí me forcejean y en todo momento, porque parte del protocolo de defensor, yo dejo la mano arriba como señal de paz. Yo en ningún momento la bajé. ¿Usted no tenía seguridad, don Pablo? ¿Usted andaba sin seguridad? Sí, pero incluso a un coronel le dieron un trompón que apareció. ¿Cómo? No, no, espérate un momento. Pablo, yo te iba a preguntar eso, hermano, Inilio Félix. Mira, yo creía que tú andabas con algún... Pero Inilio, déjame terminar este puntito, perdóname. Sí, sí, sigue, Pablo. Ahí hay un sargento que tengo que reconocer, apellido Rivera, vestido de DGC, que es abogado, que es el que me protege cuando todo se arma, me lleva a un lado. Yo sigo porque yo tengo que defender conmigo, se tiene que defender a todo el que está conmigo, mi equipo, porque estamos hablando de 10 personas prácticamente. Porque nosotros leemos un protocolo donde está el artículo 3 de la ley, que me confiere la posibilidad, y hay una copia que se le deja a la institución que nosotros fiscalizamos, porque esto no es un poco de progodita. Hay un diálogo, tú me permites ver la documentación, la ley me permite incluso llegar a nivel de archivo, y en ese diálogo no me lo permitieron, nada más en la garita me permitieron, y cuando yo voy a hablar con la coronel, ni pude hablar con ella, porque el suizo nada más. Perdón, Virgilio. Y a la periodista Lulia Porte la arrastraron prácticamente entre tres. No, la de periodista en el distinio diario la dejaron. Ay sí, yo lo leí, yo lo que usted me mandó, así mismo. No, no, yo le hice la crónica hoy en el distinio diario, ella escribió la crónica de lo que ella vivió, está en el distinio diario de hoy, porque a veces la gente quiere hablar de corrupción, de miles de millones, ahí lo que hay es un antro de corrupción, como la carcelita de Villa Colina que le intervino y reduce de los siete y pico a treinta, es un antro de corrupción. Perdón, Pablo, ¿en qué tú fundamentas esa denuncia, Pablo? Lo de la corrupción. En las reclamaciones que me llegaban acá. Pero, ¿tú crees que esa corrupción es institucional o tú crees que de algunos empleados que no tienen que ver con la DGC? No, no van a tener que ver con la DGC. Mira, todo el que estaba ahí es DGC. Todo el que estaba ahí es DGC. Olvídate, José, que tú sabes que yo no tengo la necesidad de decir una cosa por la otra. Todo el que me agredió tenía identificación de DGC. Incluso el señor del polo chel negro, que fue el más agresivo. El que dio los golpes. El que dio más golpes. Ese fue el ya veneno. El que dio más golpes. Se tenía una cadena incluso de militar, de la que utilizan en Estados Unidos. La plaquita, la plaquita. La plaquita. Y ese fue el que se puso más agresivo cuando la coronel salió porque se había bajado. Ese fue el que le hizo bajar a Cedro de la Cámara. Pero ahí está el preso ese ya, ¿verdad? Todo lo que estaba ahí debería estar ahí. Pablo, lo que me llama la atención. ¿Qué vas a hacer? Perdón, perdón. Un segundito. Doctor, lo que me llama la atención es, Consuelo, un abrazo. Sí, un millón. Lo que me llama la atención es que DGC, la dirección de DGC, que yo no sabía que estaba el general Ramón Guzmán Peralta. La dirección de DGC hace un comunicado diciendo que usted se apareció allá sin ningún tipo de... Sin previa cita. Sin previa cita. ¿Consultaron nada de comunicado? Se hizo... Ese es el problema de los equipos de trabajo de los funcionarios que no leen lo que tienen que leer. Si ese consultor jurídico hubiese leído la 1901 en su artículo 3, no da vergüenza la ley que cree el Defensor del Pueblo. No le hace pasar vergüenza a un director. Así es. Mandando un comunicado a la prensa, dando a entender que ni siquiera tienen la capacidad de leer artículos, sinónimos, antónimos, verbos y subtantivos. Anda para el diablo. Yo soy él y lo cancelo. Yo soy él y lo cancelo. Yo soy él y lo cancelo. Coño. Muy bien. Porque lo puso a hablar lo que no tiene que hablar. Así mismo. Esta es la viva demostración de la mala administración pública. Bien la coño. De la visión retrógrada de la sociedad. De el componente de retroceso que tiene que administrar la parte pública. Nosotros no estamos con pedido a eso. Aquí hay muchos funcionarios buenos. Aquí hay muchos funcionarios comprometidos con un mejor Estado. Aquí hay una sociedad que clama una administración pública moderna. Y hay muchas personas que estamos comprometidos en eso, incluyendo el ejecutivo, el legislativo y extrapoderes. Pero hay gente que lo que están llevando a los funcionarios a otro plano. Las acciones de tu parte, primera pregunta. Después de este hecho, aparte de todas estas denuncias. Y segundo, la repercusión internacional que ha tenido esta agresión. Ya que no hablamos solamente del defensor del pueblo en la República Dominicana. Sino del presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Que reúne a representantes de 23 países. Finalmente nosotros procedimos a la Fiscalía y a la Procuraduría. Como corresponde. Hicimos nuestra denuncia. Va el tema de querella. Y ya los organismos están trabajando. Disciplinariamente van a tener que responder. Porque eso no se va a quedar así. Y la corrupción que se la puse en la frente. Si no lo habían visto, ayer se vio claro. Porque era imposible que ese nivel de corrupción reaccionara de otra manera. Porque le estoy quitando un negocio de muchos miles de millones. ¡Meñal la coño! ¡Meñal la coño! ¡Meñal la coño! Pablo, la solidaridad manifiesta. Eso tú lo sabes de verdad. Sí, sí. Y me identifico con el trabajo que estás haciendo. ¿Tú crees, Pablo, que esa corrupción que ustedes pudieron percibir luego de ese incidente, que me imagino que por eso se movilizaron hasta allá, porque tenían denuncias de ciudadanos que eran maltratados cuando iban a reclamar el derecho de la devolución de un vehículo de cualquier tipo, de cualquier nivel, cualquier calibre. ¿Tú crees que es sistémica, que es organizada o corresponde a quienes controlaban ese departamento de la DIC? Mira, Pedro, como yo sí me llevo de la ley, soy respetuoso de la misma, porque yo creo que vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Yo voy a hacer lo que le corresponde al defensor según su ley. Ya yo me reuní con la procuradora. Todos los elementos de fiscalización que tengo acá se los voy a poner en la mano, porque necesariamente tiene que haber una acción contra la corrupción en ese canódromo. ¿En el canódromo o en la institución en sentido general? Bueno, va a seguir escalando, porque honestamente la parte de la jerarquía se cumple en todos los mandos militares. Ahora, ¿hasta dónde llega? Yo no sé. Y yo no soy un responsable. Y aún teniendo inmunidad según mi ley, yo no transgredo límites que puedan afectar moral. Porque yo, después de este cargo, voy a seguir siendo el mismo tipo que cría a Enrique y que va a jugar pelota. Pablo, José, Virgilio, Eurita. Dos cosas muy breves. Pablo, saber si has recibido alguna llamada de solidaridad o buscando información de instituciones que tienen que ver con el tema de la corrupción y de la ética. En el caso de Doña Milagro, el Ministerio Público, preocupados para saber qué realmente pasó con la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo allí, por un lado. Y segundo, ¿qué ha pasado con el seguimiento al caso de la cárcel de Bella Colina en Santo Domingo Oeste? ¿Qué ha pasado con ese tema? La primera, gracias a Dios, todos los extrapoderes, la gran mayoría de ministros, directores generales, se han comunicado y del Ministerio Público ni hablar. Incluso yo duré ayer prácticamente, luego de la Fiscalía del Distrito, duré casi una hora y media en la Procuraduría, analizando varios aspectos. Eso es indiscutible y la solidaridad de los medios de comunicación, de legisladores, no tengo con qué pagarla. Te está hablando Pablo, el mismo Pablo que se sienta con José a hablar. Ahora, desde el punto de vista de lo que pasó en Bella Colina, la cárcel ya pasó formalmente a la dirección de prisiones, porque ahí existía un limbo, como yo le explicaba a Doña Consuelo. Era administrada por el Ejército, pero la Fiscalía tenía una participación, cárceles no existía, pero existía, y la policía estaba arriba. Entonces lo primero era definir ese limbo, y eso fue parte de la acción. ¿Y había corrupción también en esa carcelita, Pablo? Dime. ¿Había corrupción también en la operación de esa carcelita clandestina? Sí, eso fue parte de lo que rompí. Las inspecciones del defensor es para eso. Justamente ese es el enfoque que tiene que ser la buena administración pública. Esos son dos ejemplos de corrupción que aquí nosotros no queremos dar de frente. Esa es la corrupción que vive el individuo de la piel que tiene que pagar 500 pesos. Ahí se pagaban dos mil pesos y mil quinientos pesos para que te pasaran de la cárcel común a la cárcel VIP. ¿Cuánto había en la cárcel VIP? 12 personas. Y en la común, ahí fue que me vieron las fotos donde yo estaba con todo el mundo, ahí había casi ciento y pico de gente. El mismo día que se fue, se trasladaron 14, luego 24, luego se desahogó con las medidas de garantía que tenían que pasar, y a partir de ahí incluso los cobertadores económicos estaban mandando comida, ahora mismo hay como 40 presos, de los 250 que habían. Y esos 190 o esos 210, ¿a quién le respondían económicamente? A la estructura que había. Claro. Esa es la realidad, esa es la negación de derechos sobre la base del dinero. Y esa es la parte donde estamos dando cuenta, el nivel de agresividad, esa falta de cultura de paz en este país. Entonces, conmigo, no importa, porque Pablo es un ser humano, ¿qué va a pasar? Ahora, estamos hablando que la respuesta de una coronel, apellido de los santos, con un grupo de malhechores, fue dejar a una mujer que es del plictim diario, a funcionarios de institución uniformados debidamente, porque tampoco fue que llegara un grupo de gente con tichero, franera y pantalones cortos. O sea, la placa 10 llegó a esta institución, no fue cualquier placa, fue la placa 10 del Estado Dominicano. Y ellos lo sabían. Como sabían que el que se desmontó tenía un chaleco que decía el defensor del pueblo, adelante y atrás, y una gorra, como todo el equipo, con la misma uniformidad que tiene que ser una inspección. Y me metió lo que le tenía que leer. Ahora nos vamos a negar y vamos a concomunicarlo. Cambiando la coronel no se resume nada. Eso es mentira, eso es sistémico de esa estructura. Y esa es la parte que no quieren darse cuenta. Ahí hay una mafia montada. El DH. Ahí hay una mafia montada. Pablo está hecho declaraciones fuertes aquí hoy, ¿eh? No tenemos que ir a dormir. La gente de prensa aquí. No hay 2.500 millones entre 1.000 millones de pesos. Vamos a la realidad del señor que tiene que hipotecar. Mira, y don Julio lo sabe, y el mío Virgilio, que estamos, y todos ustedes. Entonces, miren, hay casos de personas que tienen que empeñar su celular por 500 pesos para dar un macuteo, para poder sacar el motor porque tiene que mantener a su familia. ¿Qué está entendiendo de eso? Eso es verdad. Estamos hablando de los 1.000 pesos, que tú tienes que dejar un motor. Por favor, mire, aquí hay una persona que vino, que me trajo a alguien, que el tipo tuvo que dejar perder su motor, que le faltaban 5.000 pesos para poderlo liquidar. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas, hay una loma de motores. ¿Tú sabes lo que hacen? Esperan que de las 4 de la tarde, que el banco de reserva cierre. Así es. Para que la gente tenga que pagarle por la izquierda y podérselo sacar. Pero también, ¿sabes lo que hacen? Cuando tú pagas el mismo día, tienes que ir al otro día. Y ese otro día, te ponen para final del día. Tú desesperado, ¿qué te dicen? Yo me encargo de eso. Yo me encargo de eso, ¿qué implica? Dinero. 500, 1.000, 2.000 pesos. Y yo me encargo de eso. Es el buconismo, que nosotros estábamos acostumbrados a marcharle. Que estaba superado. Pero allá de esto, usted se ha dicho algo con rango. Y eso es un perro. Virgilio, Virgilio. Pablo, hermano, primero, como sabes, mi solidaridad hacia ti. La amistad. Y la amistad que te reitero siempre, hermano. Mira, a mí, yo voy a irme al hecho directamente. En ningún momento, tú andabas con un oficial, que me imagino que es el jefe de tu escolta. Sí, un coronel. Y él no hizo la salvedad de quien tú eras. Yo estoy hablando del plano militar, que no lo manejo, porque tú estás hablando del plano de las leyes y de la autoridad. Pero el militar no le dijo, mira, pero espérate que este es mi... Porque yo temo, cuando yo vi esas imágenes, que ahí se pudo armar algo feo. O sea, ahí escoltas, la seguridad de Pablo hubiese hecho un lío, hubiera hecho un lío. Ahí se hubiera armado una escena de sangre. Un de orden para que ustedes vean lo que está pasando con esa institución hace mucho tiempo. Eso es grave. Y ustedes no vieron cómo dos cabos suapearon a un general. ¿Ustedes lo olvidaron? Recientemente. Vigilio, querido, dime Pablo, él no le dijo a esas personas, porque es una falta de autoridad también hasta militar. Imagínate un coronel a otro coronel. Mira, Vigilio y Pedro. Yo lo que estoy preguntando, ¿dónde está el director de DGC? No, no, no. No, oíganme, señores. Esto es más serio. No eran uno. Eran dos coroneles. ¿Dos? No eran uno. Dos coroneles. Ah, no. El coronel Benihué que el coronel Medina. Ah, no. Hay un video, hay un video que yo se lo voy a mandar, le voy a pedir a Gustavo. Mándamelo, por favor. Que le mande el video donde hay un tipo de eso, porque no puedo decir militar porque lo respeto, un tipejo de eso, que le da un pecozón a un coronel. ¿Y el coronel lo cogió? El pecozón. Óyeme, óyeme. Cuando ellos se identificaron, cuando ellos se identificaron, yo no voy a decir por aquí por radio, la expresión que él le dijo, coronel de tal cosa. Tú lo que estás haciendo daño es a nosotros, que estamos buscándolos aquí. No, pero él no tiene madre. No, no, no. No, pero yo pienso que ahí le voy a ver. Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Por respeto a mis instrucciones, ellos no bajaron con armas, porque son hombres de paz. Claro. Claro, si tú hubieses tenido otra actitud, ahí se arma un lío de la mano. Disculpenme, ahí se manipuló Almey, discúlpenme, y quiero hacer esta precisión por humildad, porque tú sabes que yo soy el practicante católico. Nunca bajé los brazos. No te vimos, te vimos. Siempre maté en paz, como Gandhi nos enseñó. Porque ahí no pasó una desgracia, justamente porque nosotros no estábamos desarmados, y nunca, gracias a Dios Todopoderoso, perdimos la mesura. Incluso el domingo fui al domingo de Ramo a la misa, para pedirle adiós, porque yo sabía lo que podía pasar al otro día. Aprovechar tu presencia, porque me escriben de La Romana, que necesitan que tú le des una visita, que le hagas una visita a la cárcel preventiva de La Romana, que hay problemas allá, me están escribiendo por acá. Pablo, en función de toda nuestra solidaridad, como siempre, y qué bueno que estás actuando y que actúas con esa orientación, en ese sentido siempre de paz. Pero hubo una situación que implica, no solamente, como tú dices, lo que tiene que ver con el local, sino también con lo que significa la jefatura de toda esta institución que está como responsable de eso. Tú demandaste a las personas que estaban ahí, ¿demandaste también la institución y a su director, o solamente se va a quedar en las personas que participaron? ¡Qué buena pregunta, Eury! Son dos, como presidente de la federación, la federación se va a pronunciar por esa vejación, esa humillación y ese maltrato, al único garante de los derechos fundamentales de la buena administración de la República Dominicana. Por eso está en el artículo 190 de la Constitución. Ahora, desde el punto de vista de lo que procede legal, las repercusiones civiles y patrimoniales, cada quien que se atende, yo voy a proceder como me corresponde, como lo hice con correo, que llegué hasta la última consecuencia, y aquí no piensen nunca que yo voy a echar para atrás. Yo llegué con un mandato y yo voy a justificar el mandato constitucional ilegal que me corresponde. Si ella no entendió lo que era un órgano constitucional del artículo 290, lo va a entender. Y si para arriba tiene que seguir, que empiecen a contar los artículos de la Constitución, porque parece que van a durar un buen tiempo recitándola. Si no, le mando la Constitución animada para niños, que la van a tener que utilizar. La van a tener que utilizar. Porque este país no puede... Y mira, te lo digo a Virgilio, que es del PRM, porque yo estoy seguro... No, 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 no. Y Virgilio es mi gran amigo. Ahora, yo estoy seguro que hay muchos ministros y directores generales que, al igual que el presidente, lo quieren hacer bien. Pero hay un grupo de malhechores que aceitan cualquier oportunidad. Y ese canódromo es la viva push de la sociedad dominicana. Donde la corrupción es el más cutero diario. Te regaló este tipo, loco. De verdad, ustedes no se imaginan lo que yo tuve que escuchar ahí de gente cuando yo estaba entrando. Y aquí hay gente que viene. Miren, si ustedes quieren... Y doña Milagro, el tipo, Pablo, ¿no te ha llamado? No, no, no he hablado todavía con ella Milagro. Hablaré el último día a mi año. Pablo, me contaron que ustedes escucharon un señor, finalmente, que ustedes escucharon un señor que le habían robado los utensilios de su... Los accesorios del motor. Y él estaba protestando. Ay, la coronela. Y que la coronela le dijo, ven, protesta aquí. La del bate. La del bate. La del bale. La del bale. Pero pregúntale, vamos a ver. Vamos a ver. Del palo de golf. Eso me lo contaron y no sé si Pablo lo escuchó, porque la gente ahí lo escuchó. Dios mío. Miren, miren. Me dice... Miren, eso le llaman a masculinización de la mujer, le llaman a eso. No, no, Pablo. No te lo metes ahí, Pablo. No te lo metes ahí, porque rompe el corno aquí. Oye, oye, oye. Sigue, Pablo. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye presión. Ven, dímelo aquí, que yo tengo también dos de los... Los cojones. De lo que tú tienes. Pero lo que... Lo que hace señora empieza... Oye, pues si una mujer empoderada... ...es ya van a robar las piezas de su motor ahí. El lujero estaba reclamando. El lujero estaba diciendo era eso. Cositas... Estaba reclamando. Oye, él decía, ven, dímelo aquí. O sea, que lo que... Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Eso no es empoderamiento, María Elena. Eso no es empoderamiento. Eso es muy mal hecho, Pablo. ¿Y tú sabes lo peor? Que argumentan que esos motoristas son unos delincuentes y en su mayoría son hombres que dan la vida con los que trabajan día a día. Es que el delincuente no sale a protestar. Mira, María Elena. Mira, María Elena. Yo quiero ponerle un caso para que ustedes entiendan lo que es la mala administración. A esos hombres, sean buenos o malos, delincuentes o de trabajadores. No le entregan un papel cuando son fiscalizados, ni en vehículos ni en motores. Se lo llevan a un lugar que se llama Canódromo. Sin ese recibo, que lo luego que tenga nombre, apellido, persona fiscalizada, persona que es fiscalización, hora y razón de la fiscalización, en el dorso en cualquier país organizado, tiene que tener un protocolo de cómo yo te lo voy a entregar. Primero tú vas a reserva, luego tu acero, que es el catálogo de acciones administrativas que yo tengo que cumplir como violador de la ley. Es un desastre. No, no le entregan nada. Cuando tú llegas, es a que te digan ve, búscalo ahí, en dos montañas de motores, por ejemplo, y los caros los ponen para parte de atrás. O sea, no hay ningún tipo de control. Hay ningún tipo de fiscalización financiera que pueda decir a la gente que hay que estar todo en una manera transparente. Eso es lo que es un antro de corrupción. Miércoles. Pablo, y por la gravedad de la denuncia que has hecho, que va más allá de la agresión, estamos hablando de una estructura mafiosa, corrupta. ¿Tú crees que esto amerita la intervención del presidente? No, no, no. Mira, señores, no, no. Pero Dios mío, déjenme hacer una pregunta y que Pablo responda. Repito, Pablo, ¿crees que los niveles de corrupción denunciados por ti en el canódromo ameritan la intervención del presidente de la República? Yo creo que no. Yo creo que los presidentes de la República están para políticas públicas macro, para una visión de sociedad de progreso y incidir en elementos más trascendentales. Esto si tuviese una dirección general empoderada de los procesos, pudiera ser fiscalizada, porque incluso hay un puesto de fotocopia en la calle, frente. ¿Tú crees que ese puesto de fotocopia no le paga a alguien? Y hay que venir un presidente de la República para resolver un tema que es de corrupción micro, que va a estar la una de la mente. Lo que yo quiero saber es dónde está el director de DGC. Un punto. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, doña, perdónenme, perdónenme. ¿A dónde está el director? Doña, doña, ¿usted sabe dónde no tuvo el director? Exacto. Fiscalizando a sus agentes en el canódromo. Así mismo. No tuvo nunca. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Campo Fuera.